Hola chicas, soy Pamela Alcántar, otra vez estamos aquí transmitiendo desde MrTV, así que ahora pues tenemos una modelo que nos está visitando el día de hoy y vamos a realizar un maquillaje súper sencillo para día, pero vamos a enseñarles la forma en la que tienen que aplicar las sombras en tres pasitos súper súper sencillitos. Lo primero que vamos a lograr es humectar la piel. Como ven aquí humectamos nuestra piel y luego ya seguimos a poner nuestra base de maquillaje, es importante que pongamos una crema hidratante. Listo chicas, ahora terminamos de aplicar lo que es nuestra base, ahora vamos a comenzar con lo que son los ojos. Primeramente lo que vamos a utilizar va a ser un corrector en los ojos, en esta parte de aquí, para nosotros entonces comenzar a poner nuestra sombra. Siempre es importante sellar lo que son los correctores, entonces en esta parte de aquí vamos a usar polvo traslúcido. Luego chicas, vamos a comenzar a poner lo que es nuestro primer tono, el primer tono se pone siempre en lo que es la cuenca del ojo, que es esta parte de aquí arribita. Y el primer tono siempre tiene que ser el más claro que el de nuestra piel. Vamos a usar este color que viene siendo algo un poquito más carne. Igual un tip que les paso así rapidito es que en la parte de abajo nosotros apliquemos polvo traslúcido para no manchar lo que es esta parte de aquí del rostro que regularmente nos pasa con la sombra. Entonces, vamos a utilizar polvo traslúcido para no manchar lo que es la parte de abajo de nuestros párpados. De esta forma vamos a lograr que no se manche al momento de poner nuestra sombra y dejemos reposar por unos minutitos. Luego en la parte que es aquí la cuenca vamos a utilizar un tono mucho más alto, un poco más fuerte para lo que viene siendo el segundo tono. El primero que aplicamos es en el párpado fijo, luego sigue en la cuenca. Usemos una brochita un poquito más chiquita con un tono mucho más fuerte. Así está quedando nuestro segundo tono en lo que es la cuenca del párpado. Es un tono mucho más fuerte. Igual lo que deben de hacer es aplicar producto y difuminar. Así quedó nuestro segundo tono, chicas. Aquí está el que pusimos en lo que es la pura cuenca. De este lado también se ve igual, es un tono un poquito más fuerte. Ahora en lo que es el párpado fijo vamos a poner un tono mucho más claro, que le dé más brillo para resaltar los dos primeros tonos que acabamos de poner. Así es como se ven los ojos, chicas, ya con el tercer tono que viene siendo en el párpado fijo. Quedó este tono más brilloso, el segundo tono que pusimos en la cuenca y el primero en el párpado móvil. Ahora vamos a retirar lo que es el polvo translúcido, que son en las partes blancas que acabamos de iluminar. Ese polvo translúcido lo vamos a retirar. Ahora que retiramos nuestro polvo translúcido, chicas, vamos a sellar con polvo translúcido de color todo lo que viene siendo nuestro rostro. Igual con una brochita gordita. Ya que sellamos todo el rostro con polvo translúcido, ahora vamos a continuar a hacer un tenue en cuestión de contorno, chicas. Ahora vamos a añadir un poquito de rubón en las mejillas, que son esta parte de aquí. Traten de no hacerlo tan marcado, quitar excesos para que no quede tan fuerte y logremos tener un maquillaje muy natural, pero para de día es excelente, muchachas. Hay que hacerlo lo más tenue para que no quede tan marcado. Así que ahí quedó, chicas, lo que es nuestro contorno de esta parte de aquí, en arriba, en lo que son las mejillas. Quedó nuestro contorno y nuestro rubor aplicado. Así es la forma en la que va tomando nuestro maquillaje. Ahora vamos a tratar de iluminar un poquito el párpado de mero abajo. Del ojo, es importante que lo iluminemos para que se vea más constante con el maquillaje de aquí arriba. Vamos a añadir, muchachas, un pequeño delineador, pero lo vamos a hacer lo más sencillo posible, porque como el maquillaje es de día, vamos a hacer el delineado que no quede tan largo en lo que termina lo que es nuestro ojo y nuestro lagrimal. Es más fácil que lo hagan con un plumón, pero de tal manera lo pueden hacer de la forma que ustedes o con la herramienta que ustedes tengan. Pero para de día se recomienda un delineador muy, muy sencillo. Miren chicas, así quedó nuestro delineado, súper delgado para lo mismo, como es de día, el maquillaje tiene que ir lo menos cargado posible, ¿ok? Así quedó la demuestración de nuestro pequeño delineado. Ahí le vamos dando forma a los ojos. Ahora vamos a añadir lo que es el rizado de pestaña con poquito rímel y luego ya para terminar sus pestañas y su labial. Terminamos de realizar nuestro delineado y rizado de pestaña. Aquí en la parte se ve un poquito más levantado. Ahora vamos a añadir lo que son unas pestañas de extensión para que resalte un poquito los ojos. Pero igual, de tal manera lo pueden usar de esta forma, con rizar más las pestañas con un labial para que se maquillaje día. Es importante que preparen lo que es la pestaña postiza antes de ponerla de esta forma. Ustedes lo tienen que realizar así, muchachas, para que no se quede en la forma tan recta, porque al momento de ponerla en el lagrimal, luego, luego, se nos va a retirar. Entonces es importante que antes de tomar ustedes sus pestañas, las hagan de esta forma para que pegue directamente al ojo, ¿ok? Es importante que dejen secar lo que es el pegamento, porque al momento de ponerlo, chicas, lo que van a hacer es destruir lo que es nuestro maquillaje en el ojo. Por eso es importante que nos esperemos unos minutitos a que se seque el pegamento y luego aplicamos nuestra pestaña. Ya va agarrando forma nuestro maquillaje, ahora sí vemos que resalta más la mirada, vamos a añadir rímel en lo que es en la parte de las pestañas de abajo y un poquito en la parte exterior también para lograr aumentar el volumen de los ojos. Miren hacia abajo. Vamos a agregar, chicas, un iluminador en lo que son las partes de la mejilla, nariz y en lo que es el lagrimal de los ojos. Bueno, así quedó nuestra parte del iluminador, chicas. Ahora hay que añadir un labial súper, súper, no, súper sencillo y lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, chicas, así es como quedó nuestro maquillaje. Aquí vemos lo que son las sombras, súper, súper sencillas. Espero que les hayan gustado estos sencillos pasos. Traten de hacerlo de la mejor manera posible o igual lo más natural para un maquillaje de día. Luego, ya saben que lo que se viene siendo los párpados, traten de poner poquito iluminador para de tal manera darle brillo al rostro para que se vea un poquito más iluminado y más hidratado. Muchísimas gracias, muchachos, por habernos acompañado el día de hoy. No olviden compartir nuestra página, darle like. Compartan, comparten nuestro video si les gustó. Y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales como Pamela Arcántar y en nuestra página de Mister TV. Nos vemos. Muchísimas gracias.